Titulares. Estos son nuestros principales titulares. De resumen semanal. Sábado 15 de mayo del 2021. Año del Bicentenario del Perú. 200 años de independencia. Delincuentes se roban motocardia en tiempo récord. Son intervenidos en Tarapoto. Dictan prisión preventiva por 9 meses a 29 invasores y fueron trasladados al penal de San Anguillo, en la banda de Xincayo. Existe vivienda en construcción en zona intangible y familias de encarcelados piden investigación porque autoridades estarían cometiendo abuso de autoridad. Médicos del Hospital de Salud Tarapoto realizaron un plantón exigiendo destitución del cargo de la directora. Delincuentes roban en tienda de calzados en el barrio Comercio de Tarapoto y la policía ya les tiene identificados. Un fallecido deja accidentes de tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en Moyo Bamba. Policía desarticula banda criminal. En su poder de los detenidos encontraron armas de fuego. Poder Judicial anula títulos de propiedad de vecinos del sector Las Palmeras y propietarios de viviendas realizan protesta para exigir justicia. Operativo contra ruidos molestos efectúan en la cuadra 6 del Girón Alfonso Ugarte. Decenas de motocars fueron multados por contaminación sonora. Madre exige justicia por su hijo fallecido por una mala intervención quirúrgica y mientras el menor, que fue el donante de la médula ósea para salvarlo a su hermano, también está grave en cama UCI en Hospital del Niño en Lima. Esto y más en resumen semanal por Antares Televisión, Radio 91.9 y redes sociales.